Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran chicas? Espero que estén muy bien Les doy la bienvenida a mi canal En esta ocasión les vengo a compartir Unas interesantes sugerencias En looks muy modernos Para utilizar blusas blancas En diferentes modelos Con diferentes detalles También con diferentes tipos de mangas Y escotes La verdad es que es muy importante Tener en el armario Muchas blusas blancas Porque a partir de ellas Vamos a poder hacer diferentes combinaciones Vamos a poder vestir de una manera más fácil Por eso es que la blusa blanca Se encuentra entre las prendas De fondo de armario Tanto de mujeres como de hombres Yo por ejemplo Tengo la costumbre De que cuando voy a comprar una blusa Siempre termino comprando una blusa blanca Porque la verdad es que es muy importante Tener blusas en este color en el armario Para poder hacer tanto combinaciones casuales Como casuales elegantes Y también totalmente formales De modo que vamos a tener que Tener varias blusas en diferentes modelos Diferentes tipos de mangas Escotes y cuello Para poder acompañarlos Con las diferentes prendas Diferentes pantalones Diferentes faldas Así que a continuación Yo te voy a dejar diferentes ideas Para que tú puedas ver Cómo puedes combinar Tus diferentes modelos de blusas Con las diferentes prendas Y accesorios Espero que este video te guste Y si es así Espero que me puedas regalar un me gusta En apoyo a este canal Y también si está a tu alcance Poder compartir este video En tus redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!